Vinicius no tiene cotización, no es ni planteable en el Real Madrid, no es ni planteable, Vinicius es la figura del Real Madrid y de momento el Balón de Oro está vacante y vamos a ver a ver qué pasa. Para sacar a una persona de un sitio tiene que demostrar qué mejor que es. Y en este momento el mejor jugador del Real Madrid es Vinicius Jr. Y todavía no he visto a nadie que se le quite el puesto. Ya veré, hay mucha gente, viene en papel, nos va a mejorar, me alegro y vamos a ver cómo se adapta y cómo juega. Y vamos a verlo. Hay que verlo en el Madrid.